volvemos al paraíso del pescador deportivo bahía san blas ubicado a casi mil kilómetros de capital federal por ruta 3 y esta vez de la mano nuevamente de carranza pesca y turismo estamos viendo una doble jornada de pesca en primer lugar fueron en busca de pg reyes en lugares de poca correntada donde se realmente se acarduma al pejerrey y bueno han realizado una pesca estupenda con paternoster encarnando con camarón o anchoa una jornada con muchísimo pique del pejerrey escardón que es el que predomina en esta zona y lograron realizar una excelente jornada de pesca y y y y y Música Bueno, arriba, arriba Dame los cachos Ah, ya se desenganchó Muy bien Música A ver, ese pescadito Muy lindo Buenísimo Música Música Arriba, abu, eh Arriba, abu, eh Música 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 Segunda jornada de pesca Esta vez en busca de la abundante variada de mar Esta es otra opción que brinda el paraíso del pescador deportivo Ya que, bueno, como vieron en las primeras imágenes La pesca de pesquerrey es excelente Y por supuesto la variada también Conformada por pescadillas, gatuzos, corvinas En fin, toda la variada de mar presente aquí en Bahía San Blas Cabe la pena destacar que, bueno, la empresa Carranza Pesca y Turismo realiza salida de pesca En dos embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora Además, les ofrece a los pescadores alojarse en excelentes departamentos totalmente equipados Por lo tanto, usted puede ir con ganas de disfrutar Que van a encontrar todo lo necesario para que disfrute su jornada de pesca Música 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 Música